Vienes a mi casa a oír mis discos viejos La televisión prendida abriendo mi reflejo Me coges en la mano, en serie por la ropa Me sentas a mi lado, me abranzas Agarras y me dejas, siento que me quieres hoy Quiero que mañana sea igual que hoy Todos aquí estamos en Santa Ana de nuevo Soles otra vez los dos fingiendo Me coges en la mano, en serie Polaroid Oyendo ella es mi disco de niña No entiendo si quieres más Agarras y me dejas sin hablar Siento que me quieres hoy Quiero que mañana sea igual que hoy Quiero que te llevas hoy Quiero que mañana sea igual que hoy Quiero que mañana sea igual que hoy Vejon nuestra liedja Vienes a mi casa a oír mis discos viejos Desde los ochentas cuando vienes Me dejas con mis ojos en tus ojos Siento que me quieres hoy Quiero que me salga y añor El miedo que me quieras hoy Quiero que me salga y añor Siento que me quieres hoy Quiero que me añor El miedo que me quieras hoy Quiero que me salga y añor Guau, no puede ser